Hola amigos nuestros, ¿cómo han estado? Bienvenidos como siempre a La Información. Hoy con un análisis sobre lo que está ocurriendo al interior del Partido Republicano, en donde se presentan varias situaciones que lo están dividiendo y que estaría llevando a los conservadores a una gran división que sería desastrosa. Y un senador estaría siendo financiado por un conocido magnate de izquierda. Por otro lado, una invitación de una red social al DT para que publique en su plataforma. La ampliación de esta última noticia la tendremos al final de nuestro informe. Bien amigos, por un lado están los republicanos Rino y por el otro los que quieren de verdad el regreso de las libertades a los Estados Unidos. Durante todo su gobierno, el DT se enfrentó a grandes obstáculos empezando por la fabricación de un caso liderado por la Clinton, al que se le llamó la trama rusa, en el que quisieron vincular al DT con el gobierno de Vladimir Putin, lo que a la postre resultó en una soberana farsa. Esta trampa tampoco le funcionó a la Clinton y a sus secuaces. Luego vino el primer impeachment por una llamada que hizo al presidente de Ucrania pidiéndole que investigara un caso de corrupción, juicio político que tampoco llegó a condenarlo. Y el último, el caso por los eventos del 6 de enero, que tampoco les dio resultado. Lo que ya se sabe con seguridad es quién está detrás de los ataques al DT. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque la Clinton es quien está liderando la creación por parte de la Pielisi, la presidenta de la Cámara de Representantes, de una comisión que investigue penalmente los hechos del 6 de enero. En toda esta estrategia hay un punto adicional y es la división del partido republicano, que también está siendo orquestada desde el lado opuesto. La izquierda internacional siempre ha usado la estratagema de divide y vencerás, que es la que les ha dado resultado en todo el mundo entero. Y sí que lo han conseguido. Las confrontaciones en el lado conservador están llegando a límites insospechados. La izquierda internacional consiguió torcer, y prefiero llamarlo de esta manera, a 7 senadores republicanos, quienes votaron para condenar al DT por los hechos del edificio de las leyes en Washington D.C. Es muy claro, amigos nuestros, que a los torcidos hay que añadir al senador republicano Mitch McConnell, quien a pesar de votar por la absolución del DT, está incitando a los del lado opuesto, para que se le inicie un proceso penal por estos hechos. Los intentos por borrar al DT le costarán a los conservadores las elecciones de 2022 y 2024, dijo Jim Banks. El representante Jim Banks, republicano por Indiana, quien es el presidente del Comité de Estudio Republicano, dijo que los intentos de purgar del partido al expresidente le costarán a los republicanos todas las elecciones. Un partido republicano que busca borrar a un expresidente y no entiende su atractivo para los votantes de la clase trabajadora, está destinado a perder las elecciones en 2022, 2024 y más allá, tuiteó Banks, presidente del Comité de Estudio Republicano de la Cámara. Amigos nuestros, aquí la pregunta es, ¿sabe McConnell que los republicanos están divididos y que esto le estaría costando al partido el triunfo en las próximas elecciones? Por supuesto que sí. Y este senador también sabrá que su liderazgo está en peligro. Claro que sí amigos. Y si lo sabe, ¿por qué está provocando esta profunda grieta en la colectividad? Estas son preguntas que necesariamente hay que hacerse. Porque ¿qué espera McConnell o mejor qué gana McConnell con estos ataques contra el DT? Amigos nuestros, tiene que haber intereses muy grandes para que este senador lidere la división del partido conservador de los Estados Unidos. Y yo diría que los intereses son mayormente económicos, porque además si pierde el liderazgo y la reelección para el 2022, creo que McConnell sí se estaría arriesgando por una razón mucho más poderosa. Jim Banks dijo que como líder conservador en el partido republicano, estoy decidido a asegurarme de que eso nunca suceda. El DT ha enfrentado las represalias de algunos funcionarios republicanos, incluido el líder de la ahora minoría del Senado, Mitch McConnell, así como de siete senadores que votaron para condenarlo durante su impeachment. McConnell votó a favor de absolverlo, con el argumento de que sería inconstitucional hacerlo, pero dio un paso más allá y sugirió que el expresidente podría enfrentar un proceso civil o penal por su discurso del 6 de enero a sus partidarios en el rally. En un artículo de opinión fuertemente redactado para el Wall Street Journal esta semana, el republicano de Kentucky sugirió que fueron las declaraciones posteriores del DT las que le costaron a los republicanos la mayoría en el Senado. Pero el martes por la noche, el expresidente criticó el liderazgo de McConnell y pidió un nuevo líder en el Senado. Más tarde dijo que apoyará a los republicanos que respalden su agenda. Señores, y es absolutamente necesaria la salida de McConnell del liderazgo de los republicanos en el Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué? McConnell le ha declarado la guerra al DT y continuará con sus ataques a menos que sea neutralizado políticamente. A ver amigos, ¿cómo podría suceder esto? Si el DT ha dicho que apoyará a los congresistas que respalden su agenda, esto es América Primero, esto significa que McConnell se presentaría solo en las primarias. Este senador no tiene el respaldo suficiente como para imponerse en las primarias de su Estado, a menos que en ello actúe la mano negra de la izquierda internacional, que ya sabemos por quién está liderada. Hay mucho dinero disponible para comprar la voluntad de los electores, la de los funcionarios electorales y por supuesto las autoridades estatales. McConnell nunca hará lo que sea necesario o lo que sea correcto para nuestro país. Donde sea necesario y apropiado, apoyaré a los rivales primarios que defienden a hacer América Grande de nuevo y nuestra política de América Primero. Queremos un liderazgo brillante, fuerte, reflexivo y compasivo, dijo el DT a través de su comité de acción política PAC Save America. En el periodo previo a las elecciones de segunda vuelta del Senado de Georgia del 5 de enero, cuando no había sido bloqueado de la plataforma, el DT tuiteó que el Congreso debería aprobar un proyecto de ley de estímulo con pagos directos de 2 mil dólares a los estadounidenses. Los republicanos en el Senado, incluido McConnell, se resistieron a la perspectiva, mientras que los líderes del lado opuesto se movieron para respaldar la idea del DT. ¿Por qué McConnell se interpuso la iniciativa del DT de cheques directos de 2 mil dólares, respaldando otra iniciativa de cheques de 600 dólares? Sencillo amigos, este senador tenía que asegurarse de que los aspirantes republicanos al Senado por el estado de Georgia perdieran las elecciones, lo cual consiguió. Congresistas del lado opuesto, incluido el actual mandatario, fueron a Georgia y sugirieron que si ellos ganaban la mayoría en el Senado, se aprobarían los pagos de 2 mil dólares. Luego vino el desastre de Georgia, donde deberíamos haber ganado a ambos escaños en el Senado de los Estados Unidos, dijo el DT, y McConnell había conseguido su propósito. Este senador había hecho una oferta de cheques de estímulo de 600 dólares. ¿Cómo es esto posible? Preguntó el DT en su comunicado. Eso se convirtió en el principal anuncio de los demócratas y fue una gran victoria para ellos. Mientras tanto, varias encuestas realizadas luego de que el DT dejó el cargo revelaron que es la figura más popular entre los republicanos. Una encuesta reciente descubrió que alrededor del 70% de los republicanos considerarían unirse a un partido político respaldado por el DT. Por su parte, el DT está considerando crear una nueva red social. Literalmente puedes construir tu propio sitio, sostuvo este miércoles. El expresidente también está considerando unirse a una nueva plataforma de redes sociales, pero declaró que podría crear una propia después de haber sido suspendido por las otras plataformas de redes sociales. En una entrevista con Newsmax, el miércoles por la noche, una de sus primeras desde que dejó el cargo, dijo que estaba sopesando sus opciones después de que la plataforma del pajarillo azul lo suspendiera. Estamos negociando con varias personas y también está la otra opción de construir nuestro propio sitio, porque tenemos más gente que nadie. Quiero decir que puedes construir literalmente tu propio sitio, dijo el DT, añadiendo que está considerando construir su propia plataforma. Realmente quería estar un poco tranquilo. Me querían mucho en Parler. Ya sabes que tenían un informe falso de que el hombre que estaba allí no me quería en la plataforma. Bueno, es todo lo contrario. Realmente me querían en Parler, dijo refiriéndose a las declaraciones del exdirector ejecutivo de Parler, John Matze, quien supuestamente salió de Parler por no permitir la libre expresión de sus suscriptores. Sin embargo, el DT especuló que Parler no sería capaz de manejar la cantidad de tráfico que él traería al sitio web, lo que es completamente cierto. Mecánicamente no podían manejar el número de usuarios, señaló en la entrevista. Y además añadió que si miras lo que está pasando con la plataforma del pajarillo azul, entiendo que se ha vuelto muy aburrido y millones de personas lo están dejando. Lo están dejando porque no es lo mismo, y puedo entenderlo. Antes de que su cuenta fuera eliminada, tenía una de las cuentas de redes sociales más seguidas y generaba una importante cantidad de participación. A principios de este mes, Jason Miller, uno de sus asesores, dijo que el DT está decidiendo cómo reaparecer en las redes sociales. Yo esperaría que veamos al expresidente resurgir en las redes sociales, dijo Miller a BB News el 6 de febrero. Ya sea uniéndose a una plataforma existente o creando su nueva plataforma, hay un número de diferentes opciones y un número de diferentes reuniones en las que se ha estado considerando el tema. Todavía no hay nada inminente al respecto. Y para finalizar amigos este informe, el nuevo director ejecutivo de Parler dice que el DT es bienvenido en la plataforma. El director ejecutivo interino de Parler, Mark Meckler, dijo que el DT es bienvenido a Parler a pocas semanas de que la plataforma fuera suspendida del sitio de alojamiento de Amazon. Parler encontró un nuevo sitio de alojamiento el mes pasado, pero no estuvo en funcionamiento hasta esta semana. Con la oferta, Parler espera recuperar operatividad incrementando el número de servidores que le permitan manejar el volumen de usuarios que había conseguido cuando el DT fue suspendido de la plataforma del Pajarillo Azul. Dan Bongino, uno de los socios de Parler, sabe que este momento es crucial para atraer al DT y conseguir mayor volumen de interacciones en Parler. Si el DT quiere venir aquí y participar en la libertad de expresión, será bienvenido en la plataforma, dijo Meckler, quien añadió que no está de acuerdo con las decisiones de la competencia. Amigos nuestros, muchas gracias por su compañía. Nuestra cita es en el próximo informe.